¡Suscríbete al canal! Dile algo al árbitro, a ver, ¿qué le dirías al árbitro? Que porque no cobró y que me siento mal porque lo que me han pateado y ahora me tienen que poner algo para que me pueda sanar. Muy bien, ahí está la queja entonces del diseño. Han sido un partido, convertiste creo que en un hack trick, ¿no? Tres goles entonces, feliz por la victoria. Sí. ¿Qué nos puedes comentar del partido? ¿Cómo lo viste? Bien, el equipo también jugó muy bien. También atacamos, ellos también atacamos. Me pareció un buen partido del equipo contrario también. ¿Como quién te gustaría llegar a ser cuando seas grande? Neymar. Como Neymar. Y aquí en Perú, ¿como quién? Pablo Guerrero. Como Pablo Guerrero. ¿Tú, Luisinho, como quién? Igual, Pablo. Pablo Guerrero. ¿Y en el extranjero, Cristiano, Ronaldo, Neymar? Neymar. Neymar. ¿Para quién me ha dedicado esta victoria? Mi papá, para mi familia y de parte de mi mamá y de mi papá. ¿También a Largo o no? No, pero él no. Bueno. Ya, bueno, sí. Muy bien. ¿Tú para qué me ha dedicado esta victoria, François? Para toda mi familia. Muy bien. Entonces ahí estaba con Luisinho y François, las figuras de Alianza Callao.